¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones. La semana que viene en Destiny será la última semana de temporada de los serafines. También habrá más niveles de Grisol, Gambito y Vanguardia para que estés toda la semana farmeando lo que no hayas farmeado esta semana, esta temporada. También tendremos el asalto de Celador de la Nada como asalto de ocaso, calcinación por equipo sin regresar al Grisol y tendremos Jardín de la Salvación como rotación de incursión y Foso de la Herejía como Mazmorra de la semana. Ahora, ¿dónde está Churr? Pero antes, este fin de semana tenemos Zona de Captura en Pruebas de Osiris, así que sacadle partido. En cuanto a Churr, este fin de semana lo encontraréis en el Hangar de la Torre, justo en esa esquina y este fin de semana nos ha traído. El fusil de fusión lineal de Rogador de Reinas no está mal. Nos espera del joven Ahamkara a 64, no está mal. Guerrero Eterno a 64, no está mal. O sea, bastante justos los estados, 64, pero no está mal. Y Alas de la Alba Sagrada 61, este ya no supera del 7, este es un 6 y pico. Luego, tenemos Bulpécula, Velocidad de Escapada, Ejecución Extraordinaria, el cual es un buen subfusil, Historia del Nómada Cósmica, de Postas, por cierto, en caso de que necesite eso, Billete de Ida, Tarántula y Tercer Acción. Luego, tenemos el set de Armadura de Estrabazón para todas las clases. Os recuerdo que los estados cambian, ¿vale? Estos son guanteletes, 57 para cazador, 62 el pecho, 63 el casco y 59 las botas para cazador. Luego, en cuanto al Cón de Luna, este fin de semana viene con Ojo de la Tromenta y Historia del Hombre Muerto con arma borpada. En cuanto a pruebas de Osiris, el mapa es un valle infinito y este fin de semana, hoy, por cierto, hay pruebas por libre, también está Laboratorios, ¿vale? Tenemos laboratorios, pruebas por libre y el modo de juego de captura. Y luego, en cuanto a recompensas, si llegáis a lograr llegar al faro, si lográis llegar, si llegáis al faro, tenemos de ver inquebrantable la ametría de la versión adepto experto. Suerte con ello, suerte con las recompensas, buen día, mejor fin, fíjole a vuestra madre, que la queréis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, todos se vayan a verlo, y de verlo. Adiós. Adiós.